La Resurrección del Serpentario Capítulo 5 Aviso todos los derechos a sus respectivos autores solo la historia me pertenece como algunos detalles este fanfic es creado por Zorro Teorías 83 para todo público amantes del fanfic esta historia está siendo creada una tras otra con el propósito de que No se queden sin vídeos aunque el único detalle es que no habrá saludos por esa cuestión ya mencionada Inicio de Capítulo 5 Capítulo 3 de la saga de las 12 casas Naruto al esquivar el golpe que Saga le había intentado acertar El rápidamente contraatacó a Saga de Géminis dando un golpe en el pecho de Saga Este rápidamente con el codo le dio un golpe en la cara de Naruto que lo aturdido al saltar hacia atrás los dos se pusieron en su postura de ataque Naruto Al mirar a Seiya que estaba lastimado en el santuario corrió en la velocidad a la luz A tomarlo le pasó la mano por la frente sanando sus heridas tomándolo lo lanzó fuera del santuario con toda la fuerza que pudo Gritándole a Seiya Sal de aquí y no dejes que nadie entre hasta que termine la batalla aléjense lo más que se pueda Al mirar a Saga este estaba a punto de atacar hasta que vio que Saga en un parpadeo estaba acertándole un golpe en la cara de Naruto Esto hizo que Naruto se estrellara en uno de los pilares pero este rápidamente lo esquiva dando un salto hacia la izquierda Cuando vio que Saga había roto el pilar de una patada que estaba dirigida a Naruto Rápidamente extendió su mano y dijo colmillo de la serpiente Lanzando una cobra de cosmos de dos metros pero Saga al mover sus manos en señal de rechazo hizo que la serpiente desapareciera Naruto solo arrugó el señor Saga Necesitarás algo mejor que eso Naruto solo estoy calentando así que no te preocupes señor Kain Saga se sorprendió al escuchar eso Saga que dijiste ¿De dónde escuchaste eso? Naruto es obvio que lo voy a saber Conozco tu cosmos también ya que fuimos compañeros una vez cuando mi papá te sacó del cuerpo de Abel de Géminis No puede ser tú tú eres Naruto Dijo Abel sorprendido dando unos pasos atrás Naruto así es soy Naruto Uzumaki el antiguo treceavo caballero de oro Kain Como sigues vivo hoy que fuiste asesinado por Atena y los doce caballeros de oro y mi hermano Naruto Si fui eliminado por ellos pero aquí estoy vivito y coleando como ves Ah por cierto mira mi cabello a poco no es muy hermoso Hace unos días fui al pueblo y había una promoción de tratamiento de cabello Kain cállate no me interesa tu cabello ni mucho menos nada que tenga que ver contigo Naruto ¿Por qué? Yo no fui quien te sacó de Abel ¿Quién fue ese? Es mi papá Kain ese maldito arruinó mis planes Naruto pero se te olvidó que querías matar a todo el mundo en el cuerpo de Abel Incluso ibas a asesinar a los humanos Kain eso eso es Naruto si lo intentaste recuerda que mi papá te ayudó cuando eras un niño y te quería como a mí Aún cuando hacías travesuras y te metías en problemas le dolió tener que sacarte de Abel para salvar a todos de ti Se te olvida que tú y yo éramos como hermanos Kain Cállate eso eran los viejos tiempos Ahora tengo el propósito de salvar a la humanidad de los dioses Naruto yo también lo estoy ejecutando Pero tú estás arruinando tu oportunidad mira asesinar a Atena y eliminar a los caballeros de Atena es muy malo ¿Sabes por qué? Kain ¿Qué dices por qué? Según tú en que estoy mal Naruto mira una guerra se acerca no más bien dicho se acerca una guerra contra los Asgard del mar de Poseidón el infierno y el cielo sin contar el universo tú dirás Kain Que esos malditos están por intentar hacer algo contra nosotros Naruto solo Miró seriamente y asintió en las palabras de Kain Kain en ese caso todos debemos enfrentarlos Naruto vio como Kain arrugada el señor Apretando los dientes musitó diciendo entonces ayúdame pediré la ayuda de los demás caballeros Naruto jajajajaja Se tiró al suelo rodando de lo gracioso que era el momento Kain con unos tics en la frente Gritó que es gracioso maldita serpiente Naruto Al levantarse se limpió unas lágrimas mientras trataba de controlar sus carcajadas Naruto miró seriamente pero con una sonrisa Me alegro que aún tengas un lado bondadoso Kain sabía que aún existía mi hermano que siempre quise Kain Que dices en mi corazón solo existe maldad Naruto No es verdad solo eres testarudo y grosero pero eres de buen corazón cuando se trata de salvar a los débiles Kain Ah 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 siempre es difícil charlar contigo sin que me hagas explotar Naruto jeje ya me conoces Pero ya es hora de hablar mira no te voy a ayudar contra la guerra más bien tú me ayudarás a cambio de varias cosas Kain de que trata Naruto no creo que te niegues pienso que no rechazarás la oferta mira lo que te puedo dar es la vida otra vez con tu cuerpo Una armadura más resistente y el poder de saber lo que alberga tu corazón Kain ¿Cómo puedes hacer todo eso solo eres un insecto? Naruto En mi continente si hubiera tendido mis poderes me considerarían un dios para ellos así que en teoría soy casi uno Aunque me falta abrir mi décimo sentido para hacerlo completamente Ya que estuve cinco siglos en el más allá entrenando Kain que No puede ser cierto Naruto si es cierto apenas reencarna hace 15 años atrás Kain ya veo Bueno si ese es el caso acepto pero no te prometeré no eliminar a mis enemigos Naruto bien pero primeros Tendremos una pelea para ver en qué nivel estamos hermano Kain bien tomando su postura de pelea Se lanzaron Uno contra el otro Fuera del templo del patriarca Seiya estaba impresionado de la fuerza de uno de sus compañeros amigos de la infancia Pues se veía destellos y explosiones que salían de las grandes ventanas y entradas del templo Por otro lado Atena habían llegado a la casa de Pisces todos los caballeros de oro Iban con ella a excepción de los que habían perecido Shon Hay recobrado la conciencia justamente cuando habían llegado Ikishiryu y Oga Estaban junto Atena Atena rápido al templo de patriarca Mirando seriamente el camino a lo lejos se veía un templo grande Pero este expulsaba grandes explosiones y ráfagas de aire acompañadas con algún temblor ligero en la cascada de los cinco picos Un viejo que estaba en su posición para meditar abrió los ojos Al abrir los ojos miró las estrellas Diciendo viejo maestro no es posible no creo que esté aquí con Naruto Naruto toma esto Kain ráfaga de hielo demoníaco Kain muro de lamentos Al poner sus manos enfrente la ráfaga de hielo de Naruto Fueron bloqueadas por un muro invisible Pero un segundo después salieron al parecer unas almas del cristal invisible hacia Naruto Pero al esquivar los espíritus fueron hacia el al impactar estos lo mordieron Kain ríndete ahora estás envenenado por mi técnica Naruto jejeje Te olvidas que tengo el poder de la curación divina Al pasar sus manos por las mordidas Y al quitarlas Kain miró que no había ninguna marca ahora Me toca mi Naruto ataque del Big Bang Estelar al cruzar sus manos en horizontal Empezó a mostrarse una galaxia alrededor de Naruto Al ver el núcleo de esta empezó a juntarse Al poner nuevamente Kain su muro de lamentos Explotó una gran liberación de cosmos fuera del templo Se vio como salió volando grandes partes del templo junto pilares Hasta que los caballeros dorados y Atena y los demás tuvieron que cerrar los ojos Al empezar a alumbrar del modo como si empezara a amanecer Puesto que era de noche Shaka este cosmos es de Naruto Todos se sorprendieron que Shaka abriera los ojos después de desaparecer la luz Mu Preguntándole a Shaka tus ojos los has abierto Shaka mirándolo dio una sonrisa Ese mocoso me hizo abrirlos Aldebaran no me sorprenden Seguía tocando su armadura como si se tratara de una tela extremadamente suave Mu al verlo arrugó el señor Shaka ¿Qué pasa? Mu Mu Na cruzándose de brazos Aldebaran al escuchar sabía de que trataba así que le respondió a Shaka Es porque perdió su título de un número en reparar las armaduras de oro Shaka Que eso no puede ser verdad no hay forma solo los caballeros de Aries pueden hacer eso Aldebaran hacían hasta que Naruto de Ofyuko llegó a mi casa tuvimos una buena pelea y eso resultó a que los dos destruyéramos nuestras armaduras Pero el muy amable me arregló mi armadura ahora la siento con ganas de pelea Se siente llena de energía además de que tiene una buena vista haciendo sus poses raras Milo basta Deja de hacer esas poses raras Aldebaran mirándolo con gotas de sudor a Yoría Me sorprende ese chico ahora sabemos que fue Saga de Géminis quien hizo todo esto Pero sorprende que Naruto pueda darle pelea al caballero más fuerte de nosotros Shura Si ese maldito me paralizó y pasó como si nada sin dejar antes su horrible pintura con su mensaje sobre que estuvo ahí Milo jajaja si lo vi fue muy chistoso al dibujar algo sobre el templo del don reglas Shura Que dijiste maldito poniendo su mano listo para cortar Atena cálmense y apresuremos el camino solos los caballeros asintieron Al llegar vieron a Seiya sentado mirando desde afuera el templo Atena Seiya que sucede Seiya miró a todos vivos alegrándose se levantó y comenzó a explicar todo Mientras se aferraban a algo para no caer de las sacudidas por los minis temblores Shaka no podemos pasar Sean por qué no? Le pregunta preocupado Mu porque de alguna forma hay una pared de cosmos Es como si fuera mi muro de cristal Seiya Si me dijo Naruto que no entráramos es muy peligroso y que ese tonto siempre arriesgándose por todos Atena no podemos destruirlo Mu si se puede pero entraremos si Naruto pierde la pelea Con Naruto Oye Kain ya está aquí la pelea Cuando termine te sacaré del cuerpo de Saga y te guardaré en uno de mis espacios tiempo Les diré que era un mal espíritu y lo saqué así que se paciente después de la pelea Kain bien ahora creo que debemos dar nuestro último ataque Kain subió las manos lentamente hacia más arriba de su cabeza Al subirlas las dejó caer hacia afuera de él Naruto vio como un universo se mostraba en Kain Naruto hizo lo mismo pero él puso sus manos juntas como si fuera a rezar Al empezar a detonar su cosmos Pudo verse como su cosmos dorados subían arriba de él Kain estás listo? Naruto estoy listo Kain toma esto gran lluvia planetaria Los planetas que se mostraban alrededor de Kain fueron hacia Naruto dándole de lleno haciendo una gran explosión Cuando vieron la luz acercarse Mu creó su muro de cristal por si las dudas Pero vieron que el primer muro que rodea la casa los protegió negando la salida a la técnica Pero eso no significó que no saliera volando el techo hacia arriba Formando un pilar de luz que salía hacia el cielo en medio de la madrugada con Naruto Kain jajaja has perdido mirando que todo el lugar estaba siendo tapado por una cortina de humo que creó la técnica de Kain Pero al despejarse Kain vio a Naruto que estaba parado con su cosmos prendido Vio como su pantalón estaba totalmente roto solo Tapaba su zona privada Naruto jeje ese ataque Estuvo muy poderoso casi creí que iba a volver a morir pero bueno Al sacudirse el polvo puso sus manos al cielo con su cosmos Kain Miró como varios círculos dorados aparecían arriba formando algunos símbolos Naruto este es mi contraataque un millón de agujas eléctricas Del cielo salió un rayo gigante pero al pasar por los círculos mágicos estos salieron en micro líneas Al ver bien vieron como los micro rayos atravesaban las paredes como papela y lloría Se parece a mi ataque plasma relámpago Shaka increíble Mirando como la pared los detenía de salir los micro rayos Con Naruto al ver como el cuerpo de Saga era atravesado por miles de micro rayos Detuvo el ataque Kain si que eres un maldito genio Aprendiste la habilidad del antiguo caballero de Leo Y creaste una mejor versión Lo decía con una sonrisa mientras salía unas líneas de sangre de su frente Naruto solo sonrió acercándose a Kain puso su mano en señal de saludo amistoso Kain lo tomó con una sonrisa hasta que Naruto empezó a curarlo Al terminar de tratar sus heridas comenzó a sacar a Kain del cuerpo de Saga usando su técnica de apoteosis Al pasar su cosmos en el cuerpo de Saga Vio como una esfera de color rojo empezaba a salir de su cuerpo usando una de sus marcas del brazo Guardo el espíritu de Kain en su sello Rápidamente Naruto acostó a Saga en un futón Rápidamente deshizo su muro de cosmos Al sentarse al lado de Saga extendiendo su largo cabello Naruto Uff por fin terminaron las peleas Al voltear a ver sus manos miró Que estaban temblando de la fuerza que hizo todo el tiempo Al cerrar los ojos fue llamado por su nombre Cuando volteó miró a sus compañeros y a sus hermanos Sean hermano dándole un abrazo Y quieres un bastardo suertudo Lo venciste mi loa el Athena Deme permiso de eliminar a Saga por todo lo que haya hecho Naruto Al quitarse a Sean del seeparo Protegiendo a Saga que estaba inconsciente Estirando las manos mantuvo los ojos cerrados diciendo Lo siento pero no puedo dejar que un inocente muera mi lo que Tu maldito como te atreves a cubrir a un traidor Shaka explícate Naruto Kamus que había despierto de su inconsciencia escuchaba lo que pasaba Naruto lo que pasa es que Saga es inocente porque él no planeaba matar a Athena Él estaba siendo poseído por un demonio así como Abel y Cain Que eran dos entidades en un cuerpo Athena Tienes razón por eso sentía un cosmos diferente al de ahora Shaka puede ser Pero que paso con ese demonio Naruto lo eliminé Después de ejecutar mi ataque lo extraje y lo erradiqué Athena bueno creo que debemos evaluar los daños Cielos Naruto has creado muchos destrozos Que voy a hacer contigo inflando los cachetes como una niña chiquita Naruto perdón Saori Chan los arreglaré yo solo sin ayuda Athena solo cerró los ojos dando una sonrisa Al abrirlo vio fijamente a Naruto Athena Bien ya lo dijiste Naruto claro Athena si pero antes necesito hablar contigo a solas Y ya sabes que tenemos que hablar Naruto Perdona me juro que no vuelvo a dejarte sola Si me vas a regañar por no haber llegado a tiempo cuando llegaron Athena no es eso tonto es otra cosa Bueno creo que también tengo que hablar con Naruto Sobre algo al de varanes porque te gano al ser mejor el preparando armaduras Lo dice con una sonrisa No te incumbe eso a ti Lo dice con un tique en la frente que se movía Como si fuera un corazón Todos se rieron de sus escenas Naruto solo Le cayó una gota de sudor al verlos Pero se dirigió a la ventana donde se podían observar los pueblos cercanos Y los campos mirando el cielo que parecía advertir el inicio de algo más Que la rebeldía de los caballero contra el santuario Bien Naruto creo que tú y yo tenemos algo que hablar Dando una sonrisa dulce Naruto Miró a los caballeros que se encontraban mirando Pero ninguno lo quiso ayudar solo Se despidieron de él como si fuera ese morir Saori lo tomó del brazo Aunque se sonrojó al ver el cuerpo de Naruto Al llegar a un cuarto muy aparte Athena Ven siéntate aquí poniendo su mano en la cama Naruto está bien Al sentarse al lado de Athena se puso nervioso Sobre qué hablaríamos y le diría sobre la armadura Su poder su físico no sabía su mente Estaba pensando en miles de cosas Pero sintió las manos de Athena Pasar sobre su espalda y pecho sorprendido La miró y le preguntó Naruto ¿Qué haces Saori-chan? Athena eres un tonto Durante el tiempo que te fuiste Nunca me hablaste y nunca me dijiste sobre esto Tocando la cicatriz que tenía en el pecho Naruto Perdón estaba muy enfocado en entrenar No puedo ser tu caballero siendo tan débil Ya que mi deber es protegerte Athena lo miró sorprendida de escuchar eso Pero sonrió tocándose el corazón Sentía algo Sentía el amor que los humanos sentían Pero rápidamente se controló al ver a los ojos Naruto Le pregunto Tú eres aquel Naruto que conocí hace siglos ¿Verdad? Naruto ya lo veía venir Cerrando los ojos estando listo para lo que pueda venir Le respondió Naruto Si soy yo Athena ya veo así que has vuelto ¿Y qué planeas hacer ahora? Naruto Quedándose callado un momento Pero al abrir los ojos Le respondió Misitando Ya te lo dije Y mi principal meta es proteger a los demás humanos y los seres inocentes Athena entonces ya no planeas matarme Lo dice mientras se recargaba sobre Naruto Tocando sus brazos Naruto No planeo matarte Nunca lo intenté Hace cinco siglos La única idea que tenía era volverme más fuerte para derrotar a los dioses Si venían a destruir el mundo como Hades o Poseidón Pero tú mal entendiste las cosas Athena es en serio nunca me intentarás matar Naruto Claro que no tonta Si no ya lo hubiera hecho desde que tenía diez años Athena Gracias Naruto por salvarme la vida de esa flecha Pude sentirte cuando me sacabas la flecha Me alegro haberte conocido desde hace mucho Y perdóname por haberte matado aquel momento Naruto la miró a los ojos dándole una sonrisa sincera No te preocupes eso está en el pasado Athena por cierto tengo que sanarte Estás muy herido mirando Que su pie al tenis muchas cortadas y raspones Pero se sonrojó al ver que solo Tenía una parte de pantalón que solo cubría su zona íntima Naruto E ¿Tienes fiebre Saori-chan? Athena no es nada solo ponte ropa Naruto al mirarse bien vio que estaba casi desnudo Pero él rápidamente aplica sangre su sello Y de una nube salió una túnica negra con bordados dorados Al ponérsela se sintió más cómodo Athena suspirando dio una sonrisa Al recordar que antes veía a Naruto pasar por el jardín Con sus pinceles y pinturas en la otra mano Tenía unas hojas para pintar en secreto Le gustaba a Naruto ya que para ella le era muy guapo Incluso más que todos sus caballeros de todas las generaciones Al verlo otra vez como antes le daba un gran placer Al tenerlo a su lado Athena Dime Naruto ¿Puedo pedirte un favor? Naruto al verla se preguntaba sobre qué sería Pero al ver fijo en sus ojos al mostrarse la luz de la luna El reflejo de ésta descansaba sobre Saori haciendo la más hermosa Naruto solo le dio un sonrojo Era cierto que le había dado una nueva oportunidad a Athena Pero no se podía permitir enamorar de ella Athena Naruto ¿Podrías dormir conmigo? Esta noche Naruto la miró ¿Dormir contigo? Athena si duerme conmigo por favor Naruto Al ver su rostro vio una cara de cachorrito triste así que suspiró Diciendo está bien vamos a dormir Athena bien con una sonrisa Se acostó en la cama levantando las sábanas Entrar en su parte puso su mano sobre el espacio Naruto Captando el mensaje se acostó en ese espacio Pero sintió los brazos de Saori Tomar todo su dorso hundiendo su cabeza en su pecho Naruto solo Se quedó estático pero decidiendo consentir por ahora a Athena Se relajó abrazándola de la cintura Cerrando los ojos A fin de capítulo 5 y saga de las 12 casas Espero que les haya gustado este cap Nos vemos en el próximo capítulo Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!